sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana yailina más viral muestra su nueva operación su nueva cirugía plástica que se está realizando en estos momentos mi gente realmente esta dominicana así que se ha puesto para cambiar su su cuerpo mi gente su apariencia realmente yailina más viral todo el tiempo quiere verse bastante bien bastante hermosa ella esta vez entra a realizarse esta gran cirugía que le queda bastante hermosa bastante preciosa bendiciones para yailina más viral para que todo pueda salir como ella lo tiene planeado mi gente bendiciones para ella realmente esto es algo bastante hermoso bastante atractivo para esta carrera que ha tomado esta bella mujer esta jovencita porque yailin es una niña delante de muchas artistas de género fémino mi gente hay que sale muchas bendiciones a yailina más viral con todo lo que ha podido lograr gracias a su carrera musical pero es más que sin menos preámbulos te dejaré el vídeo invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano y recordándote dejar tu gran opinión y que diciendo que crees de este gran cambio de look del cuerpo que se ha dado yailin la más viral ya ustedes saben mi gente será hasta una próxima ahora te dejaré el vídeo clic recordándote compartir este gran vídeo con tus amigos y y y y y y y y y